¡Holograma con nosotros, señores y señores! ¡Pase adelante! ¡Holograma, Jeo! ¡Holograma, Jeo! ¡Holograma, Jeo! ¡Holograma, Jeo! ¡Holograma, Jeo! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Oye, estoy como nervioso, un programa nuevo! Estoy aquí como que tengo que... ¡Ah, estoy así como medio tiritón! ¿Pero cómo están? Muy bien, muy bien. Queremos saber de qué se trata su sección, porque ya puntuamos la de Minifer, la del Vito. Ah, viene con nota, me están obligando a decir el nombre. Sí, nombre y ahí puede desarrollar. ¿Cómo se llama? Mi sección se llama Ologames. ¡Eso! ¡Ologames! 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 ¡Perfecto! Ahí está, Ologames. Ahí está, mirá. ¡Ah, tecnográfico! ¡Ah, pero qué pancha! ¡Expresionante! ¡Uy, mi mente pronunciada que me encanta! ¡Está soberbio! No, brutal, brutal. Bueno, yo les voy a hablar un poco de algo interesante, porque decían que los juegos eran del diablo, del diablo. ¿Cómo que es el diablo? ¿Qué habla este señor? Que te rotaban el alma y que nos iban a quedar los ojos cuadrados. ¿Quién decía eso? Pero tú tienes los ojos medio cuadrados igual, pero... Es que no, son las facciones de Argentino Altiplán y que ustedes saben ahí. ¿Pero quién decía eso, Ologama? Creo que era un presidente, creo que de algún lugar, o algún político de algún lado decía... El diablo, el diablo, el diablo. Como palestino, una cosa así, ¿no? Sí, sí, sí. Como raro, pero... Y bueno, puede ser que a lo mejor sí un poco, pero el punto es que no son los videojuegos, sino más bien los resquemores del alma. Ya. Si hay de vivir, si hay de vivir, droga, que sea con control y en el delirio. ¡Ah, se fueron en la mea a volar! Sí, pues sí. ¿Cómo se fueron en la mea a volar? Es que hoy día viene medio poético, ya. Pero me voy a dejar de notarías porque les voy a dar una gran noticia a los fanáticos de PlayStation, porque les tenemos una tremenda noticia, porque finalmente conocemos los videojuegos que llegarán este 15 de agosto a PlayStation Plus. Así que... ¿Cuáles son? Estos son los más importantes para que tomen nota. ¿15 de agosto? Ya lo estoy anotando, 15 de agosto. Partimos entonces con Sea of Stars para PlayStation 4 y PlayStation 5. Sea of Stars es un RPG por turnos inspirado en los clásicos. Cuenta la historia de dos niños del solsticio que combinan los poderes del sol y la luna para realizar magia eclipse, la única fuerza capaz de defenderse de las monstruosas creaciones del malvado alquimista conocido como El Carnicero. Este juego va a llegar desde el día 1 de su lanzamiento a PlayStation Plus Extra y Deluxe y este estará disponible desde el 29 de agosto, ya que es obviamente el día de su estreno. Ah, perfecto. 29 de agosto. O sea, a partir del 15 está disponible en muchos. Sí, dos semanas más, más o menos. Sí, aproximadamente dos semanas más. Pero 29 de agosto está entrega. Sí, más o menos. ¿Por qué la gente debería adquirir este juego o comprarlo? ¿Qué tiene de bueno, según tú? Según tu experiencia, quizás. Es que va a estar gratis en PlayStation Plus. Entonces, si tú tienes ahí PlayStation Plus, un juego gratis extra de RPG. O sea, es gratis en circunstancias porque tienes que tener PlayStation Plus. O sea, entre muchas comillas, ¿no? No, pero si tienes ahí la suscripción, te viene gratuitamente y por qué no probarlo. Dale un intento. Invitadísimo, entonces, por Holograma Games. Me encanta el nombre. ¿Holograma Games? No, pongámosle Holograma Deus. Holograma Deus. Mira, me gusta más que Hologames. Pero bueno, ahí lo tengo que conversar. Ya, siguiente. Vamos con el siguiente y este es un clásico porque vamos a tener nuevamente Destiny 2 de Witch Queen para PlayStation 4 y PlayStation 5 porque van a poder adentrarse en el mundo del trono de Sabatun para descubrir el misterio de cómo ella y su colmena Lucent robaron la luz. Aprende los secretos para fabricar nuevas armas en el nuevo Glade y sobrevive a la verdad de su red de mentiras. El mundo del trono de Sabatun es retorcido. Es un país de las maravillas y de corrupción. Esplendor que alberga un frágil equilibrio de poder desde su palacio hasta el pantano. Todo lo oculta puede encontrarse aquí en Destiny 2 de Witch Queen que estará disponible como título solo de, en este caso, de descarga en este caso y requiere el juego base de Destiny 2 porque esto es un DLC en este caso. Va a estar para PlayStation 4 y PlayStation 5 para el año. ¿Pero por qué requiere el juego 2 para poder jugarlo? Es que Witch Queen es un DLC según tengo entendido de Destiny 2. Perfecto. Un DLC como tal Bueno, esto es un DLC también. Te lo recuerdo ahí. Pum. ¿Hay otro o hay más? Sí, hay más porque también te tengo Lots of Judgment. Vuelvo a poner a los jugadores en la piel del abogado convertido en detective Takayuki Yagami junto a su compañero el ex Yakuza Masaharu Kaito el dúo de luchadores contra el crimen recibe el encargo de investigar un crimen aparentemente perfecto cuyo principal sospechoso tiene una coartada irrefutable. Lo que comienza como una historia de venganza revela una enmarañada red de conspiración en la que participan varias facciones improbables que se aprovechen de un sistema legal que no funciona. Pero a medida que las víctimas se acumulan Yagami descubre la verdad debe elegir entre defender la ley o hacer justicia. Perfecto. Ahí está. Para los que aman los casos de detectividad y obviamente sí. Claro, claro. Y también tiene toda esta cultura japonesa los Yakuza y diferentes facciones que van a estar siendo partícipes así que se deben de interesar. Yakuza, Yata, Usa, todo lo usa. Me encanta. Esas son las recomendaciones que yo les tengo de los juegos más destacables que vienen para PlayStation Plus. De todo un poquito. RPG, Casos de detectives y el tal medio. Y el Destiny que viene con esta DLC de The Witch Queen. Me encanta, tremendo. Increíble ahí para gente que tenga PlayStation Plus o que quiera comprar, que quiera adquirir PlayStation Plus. Muy buena sección. Olo Games. Entonces quedó. Olo Games. Vamos a trabajar en eso. A lo mejor se quiera a lo mejor trabajar. Perfecto. Ahí está. Aplauso para el señor Olo Games. Que estén bien, chiqués. Muchas gracias. Tres juegos de PlayStation Store que vendrán este mes.